París, año 1792. Austria está llamando a la puerta. Llegas tarde. Quería evitar a las patrullas. Vaya discurso el de Danton. Deberíamos volver a Austria lo antes posible. Entonces, ¿por qué no te quedas, traidor? George Danton, un líder revolucionario a punto de náufraga. Danton y Robespierre eran los jefes de la Revolución Francesa. Una revolución que el ejército austriaco destrozaría en breve con sus espías en París. Los asesinos sabían que un líder estaba moviendo los hilos. El líder transmitía información sobre las defensas de París a los austriacos. El rey Louis volverá a Versalles esta misma semana. ¡Sobre mi cadáver! Danton alertó a París de la amenaza austriaca por lo que es el objetivo. Deben proteger a Danton y acabar con el líder.